Y saludamos aquí en Sabiens a Natalia Guerrero. Natalia, muy buenos días, bien hallada, ¿cómo estás? Houston, Houston. Pues perfectamente atacando la semana con muchas fuerzas. Fuerzas interestelares, supongo. Claro que sí, Ferran, interestelares. ¡Qué bien! Artur Oms, nuestro ufólogo de tantos años y analista, ¿cómo estás, amigo mío? Muy bien, Ferran, aquí, con este invierno atípico, estas subidas y bajadas de temperaturas tan extrañas. Tan extraño todo. ¿Recuerdas, Artur, que hace un par de años ya hicimos un programa muy interesante? Lo titulamos El Event, algo que iba a suceder, y me pregunto si ya está sucediendo, valga la rima, Artur. Pues sí, hay cosas que están sucediendo muy extrañas y realmente vamos hacia algo, no sabemos el qué, pero hacia algo, bueno, ya tenemos de hecho un primer evento extraño que ha sucedido ya con este coronavirus, este extraño virus, pero seguramente vamos hacia más cambios y todos ellos bastante peculiares y cuanto menos extraño. Vamos a hacer una... aquí nos gusta hacer lo imposible. Y resulta que a veces lo imposible es lo certero. A plantear una situación. Tú tienes que comunicar al mundo entero algo insólito hasta el momento. Algo que tiene que cambiar toda la mentalidad del planeta. Algo que tiene que, además de tener una antesala de domesticación. Algo que tiene que hacer que la gente se quede en sus casas. Que tengan comida, tengan agua, porque algo va a suceder. Imaginaos que lo que está aconteciendo, es una hipótesis, ¿eh? Por la teoría del décimo hombre. De que todo lo que vamos a ver y que estamos ya viviendo en esta antesala, ciudades acordonadas, gente en sus casas, ojo que hay algo por ahí flotando, que es tan chiquitín que no se ve, no se huele, no se toca, pero le afecta su salud, en más grado, en menor grado, etcétera, etcétera. Pero que no sea una finta como las que se hicieron en estrategias, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de que los alemanes, los nazis esperaban desembarco en Calais y resulta que fue en Normandía. Y como tantos y tantos eventos que ha habido en la historia, de que esto, que tampoco entendemos que está pasando, pero que está sucediendo, no sea una finta para algo que viene después. Natalia, Arthur. Bueno, podría ser que nos estén preparando con este coronavirus que tanto lleva, porque en la televisión, en las radios, por todos los lados, la gente está en pánico. Pues ves a saber si no nos están preparando para algo más. Bueno, aquí ya hablo más como alguien que tiene la conspiración en la cabeza. Pero bueno, hablando de predicciones y de cosas muy curiosas y muy raras, pues podríamos empezar, para entrar en materia, hablando de Stephen Bassett. Cuéntanos, Natalia. Stephen Bassett es un norteamericano, un señor que vive en Estados Unidos, que a día de hoy es el único lobista registrado en los Estados Unidos para el tema OVNI y asuntos extraterrestres. Es un señor que ha dedicado más de 20 años de su vida en perseguir políticos, periodistas, con cartas, faxes, e-mails, para intentar que revelen poco a poco los gobiernos, los secretos sobre los OVNIs. Stephen Bassett empezó en el 95 con toda esta aventura porque resulta que leyó un libro del psiquiatra tan conocido, John Mack, del cual hemos hablado varias veces aquí en la radio, un libro intitulado Human Encounters with Aliens. Y a partir de la lectura de este libro, el contacto con John Mack se hizo voluntario en uno de sus programas y estuvo haciendo muchísima, muchísima, muchísima investigación sobre el tema extraterrestre. Y él llegó a una conclusión, pues que habían muchísimas evidencias que confirmaban esta presencia extraterrestre, ya no solo aparatos, objetos no identificados, sino que también seres que podrían estar hasta entre nosotros, pero que él ve que el tema es sobre todo político, porque siempre hay esta especie de política del secretismo donde nos intentan esconder toda esta cuestión. Entonces, él en el 96, un año después, creó el primer grupo de presión, que lo llaman Lobbyist, en Washington, sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa con Stephen Bassett? Stephen Bassett, bueno, pues en 2019, el año pasado justamente, predijo, hizo una predicción, que claro, todos nos quedamos un poco así porque pensamos a ver si va a ocurrir. Y él predijo que el Pentágono haría un comunicado referente al tema OVNI y acertó, porque si todos recordamos, en septiembre, creo que fue en septiembre de 2019, Estados Unidos admitió y reconoció la existencia de objetos no identificados, pues a través de todos los testimonios de pilotos, cazas, que no paran de encontrarse este tipo de objeto que sobrevuelan los cielos de Norteamérica, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, donde además es que casi a diario, casi a diario, hay este tipo de avistamientos. Pero es que claro, no solo en 2019 Stephen Bassett ha hecho una predicción, sino que también ha vuelto a hacer una predicción para 2020. 2020 que claro, acabamos justo de empezar el año, hace poquito, entonces no se sabe bien bien todavía si esta predicción de 2020 la va a acertar o no. Y aquí Stephen Bassett lo que dice es que habrá una revelación oficial a nivel mundial. Él dice que serán en 2020 los gobiernos que van a empezar realmente a hacerlo de manera oficial y a revelar a la población, al ciudadano de a pie, que toda esta cuestión es de verdad que pasa desde hace mucho tiempo y que nos han tenido en la sombra, en el ocultismo durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, Stephen Bassett es una persona que nos da como una confianza, como seriedad, como seguridad, porque es un señor que tiene muy buenos contactos en Estados Unidos, contactos e información de primera mano. Él conoce congresistas, senadores, políticos, con cargos muy altos en el gobierno de Estados Unidos. Entonces este señor recibe información de primera mano. De hecho, en 2003 recibió una donación millonaria y organizó un congreso OVNI en el cual participaron seis exmiembros del congreso, entre ellos Mike Gravel, que es el senador de Alaska, que es bastante conocido. En el 96, cuando montó su grupo Lobbyist en Washington, creó el primer grupo de presión sobre esta cuestión. Es decir, claro, además es que es el único que está reconocido. Y según Stephen Bassett, él dice que estos extraterrestres tienen una tecnología superior. Él piensa que no son una amenaza para la humanidad, evidentemente, porque él dice que ya nos visitan desde hace muchísimos años y si hubieran querido atacarnos o invadirnos ya lo hubieran hecho. Estos son sus palabras. También asegura que muchas bases nucleares en la Tierra han sido desactivadas por estos extraterrestres. Y Stephen Bassett está cruzado con la NASA. Él no soporta a la NASA, dice que es una división de defensa y que la NASA solo tiene un programa de ocultación y que cada vez que aparece, que cruza un objeto no identificado por delante de las cámaras de alguna estación espacial, la NASA lo que hace es apagar enseguida las cámaras para que nosotros, los peones, el ciudadano de a pie, no nos enteremos de nada. Y bueno, también ha fundado un grupo muy importante, el PRG, que es el Paradigm Research Group. También dice que Trump, claro, al haber sido elegido Trump, nos han tenido más años con la ocultación del tema, pero él piensa que si Trump no hubiera estado elegido presidente, seguramente ya se sabría a nivel más oficial más cosas. Pero bueno, es la predicción que él ha hecho para 2020. Y bueno, pues aquí lo dejo. La verdad, Natalia, muy buena introducción, ¿verdad, Artur? Artur, la actualidad OVNI está a máximos en la escala del 0-10. ¿A qué nota le pondríamos? Hombre, ahora mismo yo le pondría un 7,5. Un 7,5. Un notable, vaya. Un notable, correcto. No vamos para matrícula, pero estamos en una situación que parecía que el tema OVNI se había quedado bastante muerto hasta el primer trimestre de 2019, donde resucita y retoma velocidad. ¿Esto qué es? ¿Se dejan ver más? ¿Se dejan ver menos? Mira, Ferran, tú has dicho algo antes muy interesante. Y pese a quien le pese, el desembarco de Normandía fue gracias a un catalán, a Joan Pujol. Es decir, la maniobra que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial fue gracias a Garbo, el espía catalán. Esto pese a quien le pese, y esto es historia pura y dura, fue gracias a este señor. Pero yo no voy a hablar del desembarco de Normandía, sino de lo que tú has dicho antes. La manipulación que hay. Es decir, se nos enfoca la mirada hacia un lugar para que no veamos lo que está pasando por detrás o paralelamente, qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ahora mismo estamos en una de esas épocas. Y se relanza mucho el tema extraterrestre. ¿Por qué? Porque hay maniobras que se están llevando a cabo paralelamente y lo que se quiere hacer de alguna forma es desviar la atención. Pero no deja de ser curioso, porque ahora fijémonos que hay muchas noticias. Se están moviendo muchísimas cosas respecto sobre todo a la búsqueda de vida extraterrestre. Ahora mismo se acaba de iniciar el proyecto hace nada de búsqueda de vida inteligente más importante que se ha venido llevando a cabo en la historia de la omnilogía. Es decir, ahora mismo se ha empezado un proyecto con los telescopios de Very Large Array Observatory en Nuevo México, que hay un total de 28 supertelescopios, en los cuales el SETI, el SETI además es una entidad muy extraña y muy curiosa, una entidad que además hemos dicho varias veces estuvo a punto de desaparecer y cuando iba a desaparecer extrañamente se le inyectan unos fondos que nadie sabe exactamente de dónde vienen y aquello toma aire y vuelve a continuar. Que curiosamente, permíteme Arthur, China ha construido el radiotelescopio más grande del planeta, mucho más potente que el famoso SETI. Sí, de eso vamos a hablar si quieres también, de todo esto. El SETI no es un radiotelescopio, El SETI es una organización que agrupa o aglutina varios observatorios y lo que hace es disponer de muchos telescopios. Pero, por ejemplo, el SETI ha usado el Hubble y el Hubble ahora mismo es una tecnología que queda obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora se van a lanzar una serie de telescopios que cuestan alrededor de unos 2 millones y medio de dólares. La ESA ha dicho que para 2023 lanzará primero, Estados Unidos de América van a lanzar los primeros en septiembre y hay diversos proyectos privados que han lanzado estos telescopios de balloon, de globo, que lo que hacen es que se pueden lanzar muchísimos más y tienen una resolución igual o mejor que la del Hubble y además desde muchos puntos diferentes, cosa que el Hubble está ahí anclado en ese lugar y es un solo telescopio. Cuando estamos hablando de muchísimos telescopios de los cuales además se van a poder combinar las imágenes y obtener imágenes de alta resolución, de agujeros negros y podremos ir mucho más allá de la exploración espacial que se ha hecho hasta ahora con el Hubble, que además el Hubble costó, no sé si eran casi 6 billones de dólares. En cambio, aquí estamos hablando de telescopios de 2,5 millones de dólares. Victoria Meadows, investigadora para el NASA Virtual Planetary Laboratory, explica que con esta nueva exploración que se va a lanzar desde el SETI, lo que se va a hacer es mirar de localizar esos planetas que sean compatibles con la vida humana. También estamos ante otra nueva noticia y es que la Royal Air Force inglesa en esta ocasión ha anunciado que va a desvelar o va a liberar muchos más expedientes UFO o OVNI recientes. Es decir, estamos ante una serie de movimientos bastante importantes. No solo eso, sino que repasando el 2019, el 2019 ha arrojado muchas noticias a nivel OVNI. Así que repasamos el primer trimestre de enero a marzo, que es lo que nos dejó como noticias la ufología en Estados Unidos, la OVNILOGIA, como diría nuestro querido investigador español. ¿Qué nos ha dejado? Pues mira, la DIAM, la Defense Intelligence Agency, lo que dijo es que a través de un acta de libertad de información ha desclasificado una serie de documentos de la defensa americana para toda esta cuestión sobre avistamientos. ¿Qué nos dejó también como noticia el 2019, el primer trimestre del 2019? Pues un personaje muy conocido entre nosotros, Bob Lazar, que continúa afirmando, afirmó durante el primer trimestre de 2019, además recordemos que estuvo detenido, que lo detuvieron por una serie de información que él decía poseer, que continúan a fecha de hoy, 30 años después de sus declaraciones, bueno, lo continúan investigando. Se descubrió también que la AATIP, Advanced Aerospace Trade Information Identification Program, pues lo que estuvo haciendo hasta el 2012 es con fondos reservados del gobierno norteamericano investigar toda la cuestión OVNI. Es decir, por una parte el gobierno americano estaba negando toda esta información y en el primer trimestre de 2019 ellos dicen, el gobierno norteamericano admite que mediante esta organización, la AATIP, había estado investigando, inyectando una cantidad de fondos muy, muy importantes para la investigación del fenómeno. Si quieres, para que este primer resumen del primer trimestre, y no sé si Natalia tiene alguna cosa más. ¿Os imagináis que en un futuro quizás no tan lejano, lo que estamos comentando aquí desde hace tantos años, ya forme parte de los informativos de estos más generalistas? ¿Esto lo veremos? Natalia, tú también tienes más información, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, perdón que te contesto a la pregunta, yo creo que sí, porque habrá un momento cuando se anuncie y si realmente se hace oficial, pues yo creo que habrá un momento, al principio era un shock, supongo, en la población y después ya se normalizará y seguiremos yendo a trabajar y seguiremos yendo al colegio con los niños y nos iremos de vacaciones a donde sea y quizás hasta convivamos de manera oficial con alguna especie o raza, es que no lo sé, pero yo creo que habrá un momento que quizás sí, será una cosa completamente normal, evidentemente si vienen en son de paz a la tierra, si es otra cuestión, entonces no creo que tengamos tiempo de llevar los niños al colegio. La pregunta es, ¿el Homo sapiens sapiens, el habitante de la tierra, es un ser de paz? La pregunta es esta, no es si ellos vienen en son de paz, si nosotros somos seres de paz. A menudo tengo dudas sobre la esencia del ser humano, en fin, este es otro tema que podemos debatir en otro programa. Porque hay una cosita, permíteme, Natalia, Artur y amigos y amigas, nos remontamos al año 1954, y esto, como quien dice, hace dos días. El expresidente, ahora norteamericano y fallecido, Dwight Heisenhower, tuvo tres reuniones secretas con seres de otros mundos, lo que fue el 34 presidente de los Estados Unidos. y primero se reunió con unos seres de tipo nórdico y hubo una advertencia, una advertencia sin sentencia, ojo lo que estáis haciendo con la energía nuclear. Y después hubo otras reuniones con los conocidos grises. Timothy Wood recopiló mucha información al respecto y dijo algo así muy curioso. Los extraterrestres han hecho contacto formal e informal con miles de personas de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida. Y cuando se le preguntó por qué los extraterrestres no acuden a alguien importante, como por ejemplo fue Barack Obama, premio Nobel de la paz, muy extraño todo esto también, recordamos que aquí lo comentamos, dijo, bueno, ciertamente puedo decirles que en el año 1954 el presidente Eisenhower tuvo tres encuentros y organizó reuniones con extraterrestres que tuvieron lugar en ciertas bases de la Fuerza Aérea Norteamericana, incluida la base de la Fuerza Aérea Holowan en Nuevo México. O sea, esto ya viene de bastante lejos, viene de bastante lejos. Estamos hablando de reuniones con, podríamos decir, los personajes gubernamentales más poderosos del planeta. Sí, esto viene yo creo de hace tiempo y además a mí me da una sensación como que, a ver, cuántas veces hemos visto, hemos visto el testimonio de militares que explican que de repente, pues, una central nuclear, de repente todo se para. Es como si ellos nos quisieran proteger de nosotros mismos, ¿no? A veces yo lo he llegado a pensar, que nos tienen como vigilados y entonces intentan como protegernos. Y yo tengo hoy el testimonio justamente de un militar. A ver, lo que le pasó es de hace algunos años, no es reciente, reciente, pero lo curioso es que el testimonio es reciente. Es un señor que es militar, que dijéramos que ha tardado casi 20 años en atreverse a explicar lo que le pasó a él y a un compañero. El testimonio lo hace de manera tapado, anónimo, porque tiene miedo de represalias en el trabajo. Entonces, es un señor militar que trabajaba en el portaavión Príncipe de Asturias, ¿vale? En el portaavión español. Por eso además he encontrado que el testimonio era muy interesante. Entonces, bueno, hace 20 años, aproximadamente, él estaba destinado al servicio de vuelo en este portaaviones. Era de noche y dice que habían regresado todos los aviones ya al portaaviones. Estaban subiendo ya el último avión en el hangar, porque estaban ya recogiendo. Entonces ya el grupo podía irse a descansar hasta las 8 de la mañana y solo se quedaba un pequeñito grupo que se quedaban como de guardia. Entonces él y su compañero dijeron al mecánico y a los otros compañeros que ya se podían ir a descansar. Entonces se quedaron solos en la cubierta del barco, del portaaviones, y él se iba ya con su linterna y de repente, no sé por qué, se giró y vio cómo su compañero se quedaba como atónito mirando hacia el horizonte, hacia la parte de Popa, la parte trasera del barco. Entonces él se giró, fue hacia el compañero y también se quedó petrificado. Entonces vieron una luz blanca en el horizonte. Claro, no quedaban vuelos, estaban todos los aviones ya recogidos en los hangares. Y pensaron pues entonces que quizás podría ser un avión ajeno al portaaviones que tuviera una emergencia de cualquier índole. Pero claro, el portaaviones tiene alarmas, tiene radares y nada sonaba, etcétera, etcétera. Entonces él explica cómo esta luz se fue acercando muy despacio con movimientos muy suaves hacia ellos y que se quedó a unos 20 metros de la popa del portaaviones. Y se quedó ahí estática. Entonces la vieron perfectamente, la noche era clara y vieron que era una nave con una forma de triángulo, con un fuselaje de color negro, con luces blancas a los dos lados de este triángulo y una luz anaranjada en el centro. Y esta luz estuvo ahí, perdón, este aparato estuvo ahí unos minutos y pum, de repente desapareció. Pero desapareció de una manera tan rápida que no lo vieron ni irse y además de una manera súper silenciosa. Entonces claro, él calcula que el portaaviones, este portaaviones tiene unos 200 metros de eslora y que este aparato era como mínimo igual. Y además el portaaviones tiene un ancho de unos 25 metros y que este aparato no identificado tenía al menos el doble de ancho que el portaaviones. Entonces bueno, todo fue muy rápido, no lo vieron casi como se iba, no lo pudieron ver aunque el cielo estaba despejado. El militar, el que hace el testimonio, dice que en aquel momento tuvo muchísimo miedo porque él valoró que aquel aparato, aquel ovni, tenía el potencial tranquilamente para destruir el portaaviones. Entonces, bueno, pues esto pasó hacia las dos y media de la mañana, él no durmió porque no pudo descansar, el compañero también intentó hablar con el compañero, pero el compañero no quiso hablar del tema, tenía mucho miedo, tenía miedo a que los echaran del trabajo, entonces intentó pasar del tema y olvidar. Entonces el militar, el que hace el testimonio, finalmente por la mañana fue a ver a un oficial, le contó más o menos, sin más demasiado detalle, lo que había pasado, pero el oficial no tenía constancia de nada de lo que había pasado. Ellos dos eran los únicos que lo habían podido ver. Claro, lo extraño es que el barco tiene radares, dice que claro, este barco es enorme, que es como un mini aeropuerto, que hasta en el puente hay una cristalera enorme donde siempre hay gente de guardia y nadie más lo vio. Bueno, él ha querido explicar, ahora que han pasado muchos años, se ha decidido con el permiso del compañero y de manera anónima ha hecho este testimonio. A mí me ha parecido muy interesante, porque claro, es un portaaviones, son militares, y esto, bueno, no ha habido informe, porque como solo lo vieron ellos dos, pero bueno, yo sí me lo creo. Y esta forma triangular con estas luces y la luz anaranjada en el medio, no es la primera vez que se ven aparatos de esta índole. Hay algo curioso, ¿no? ¿Recordáis el vuelo del Malaysia Airlines? 340, que desapareció sin dejar rastro, pareció como si fuera engullido por una dimensión paralela. Y allí había algo muy curioso, un bagaje de unos 2.000 kilos, que no pasó ningún control, una baliza con algunas preferencias a la hora de pasar la frontera, y habían tres personas en el vuelo que habían firmado hace poco una patente sobre la tecnología de invisibilidad. Y relaciono esto porque estas aceleraciones imposibles, este ahora lo ves con los ojos, ahora desaparece, ahora solo se ve con el radar, ahora desaparece el radar, pero se ve con el campo visual de una persona. ¿Es que acaso no nos llevan, por ejemplo, alguna de estas tantas especies que hay por ahí, tantos siglos de ventaja, que disponen de una tecnología que incluso nuestra imaginación sería imposible de crearla, Artur? Bueno, se ha demostrado en diversas ocasiones que evidentemente los aparatos que nos están visitando disponen de tecnologías que son completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Y no, de hecho, desconocemos absolutamente qué tipo de tecnología están usando estos aparatos que nos visitan, y no sabemos exactamente ni cómo se propulsan, qué tipo de combustible están usando, no sabemos absolutamente nada. De hecho, los radares, cuando captan muchos de estos aparatos, no son capaces de lograr identificar ningún tipo de fuente de calor, por lo tanto, se desplazan usando algún método de propulsión que no genera ningún tipo de calor y además a unas velocidades bestiales. Y si te parece, Ferran, continuamos actualizando esta última actualidad de todas estas noticias UFO que nos han ido dejando nos han ido dejando estos últimos 14-18 meses y nos vamos al segundo trimestre del 2019. ¿Qué noticias nos dejó todo el tema OVNI? Pues el primero es que evidentemente la US Navi anuncia una serie de nuevas medidas restrictivas para los pilotos de la misma, ya que se habían filtrado una serie de vídeos y grabaciones sin ningún tipo de autorización por parte de la US Navy y lo que hace la US Navy es recrudecer y endurecer esas normas para que los pilotos no puedan divulgar esos avistamientos UFO libremente. ¿Qué pasa? También sucede en ese segundo trimestre que el Pentágono confirma nuevamente que continúa investigando el tema OVNI, el tema UFO, ya que representa un problema de seguridad nacional y ahí es cuando el Pentágono reconoce pues que ahí continúan estando esos objetos voladores no identificados y esto lo hace mediante Christopher Sherwood que lo publica, lo hace en público. También tenemos paralelamente del Ministerio de Defensa el reconocimiento por parte de Christopher Mellow que y además lo hace en la Fox ni más ni menos pues que sabemos que los objetos voladores no identificados existen que no es ya no es una es una suposición y que están aquí pero que lo que no sabemos es por qué están aquí de dónde vienen y qué tecnología están usando estos aparatos. Todo esto además hace que se precipite por esos avistamientos que se liberaron esos tres vídeos conocidos como Flir One, el Gimbal y el Go Fast que se desvelan en Black Vault gracias a Tom Tom DeLonge que luego podemos hacer cuatro pinceladas de Tom DeLonge pero no sólo esto nos deja desde abril a junio sino hay más noticias Abbey Loeb del Departamento de Astronomía de la Harvard University afirma que el Oumuamua parece ser algo artificial y Melon también afirma que estos objetos vuelan a unas 5.000 millas por hora y que además la única alternativa que tenemos es reconocer y admitir que están aquí y son objetos que han venido para quedarse de junio a septiembre ¿qué tenemos? tenemos también aquel ya famosa convocatoria por Facebook que firman prácticamente dos millones de personas para de alguna forma tomar el área 51 y invadir este lugar entonces ¿qué tenemos? Ferran luego atacaremos el último trimestre de 2019 ¿qué tenemos? pues tenemos sencillamente que hay una serie de noticias que nos impulsan a creer bueno a creer no sino a afirmar ya prácticamente que tanto el Departamento Nacional de Defensa de Estados Unidos de América como el Pentágono ya reconocen abiertamente que estos objetos voladores están están aquí de hecho esto me recuerda al proyecto 1794 no sé si alguien lo recordará ahí es un proyecto que se desclasificó recientemente en el año 2001 creo recordar no tengo el dato ahora mismo pero si uno busca en internet va a ver que de ese proyecto en el proyecto 1794 hay unos croquis muy interesantes en los cuales ya los norteamericanos le contratan a una empresa canadiense el diseño de un platillo volador que tenía que volar supuestamente a unas 4100 millas por hora y que al final no logró pasar vamos creo que recordar que eran las 300 millas por hora que tenía que volar también a unos 30.000 metros de altura y solo llegó a volar a un metro de altura y que además tenía que tener un alcance una autonomía de unos 1600 kilómetros y logró máximo una autonomía de 127 kilómetros es decir vemos que de siempre la US Force ha tenido un interés no solo en estos objetos voladores no identificados que son platillos y aquí mucha gente se podrá reír y decir los platillos volantes es algo muy de literatura digamos inventiva si es tan literatura inventiva como es que la US Force invierte en 1960 ahora no recuerdo los millones de dólares pero fueron bastante millones de dólares tanto dinero en el hecho de desarrollar un engendro un platillo volador sencilla y llanamente porque son conscientes de que estos engendros existen y que son capaces de alcanzar velocidades extraordinarias de hecho Melon como hemos dicho antes en junio dijo que estos aparatos vuelan a 5000 millas por hora es una velocidad increíble y a 5000 millas por hora son capaces de realizar giros de 90 grados o sea es algo es una tecnología completamente desconocida para el ser humano lo que está claro es que se conoce una tecnología antigravitacional por un lado y otra anti la fuerza de la inercia si no imagínate que vayas a estas velocidades y haces un giro de 90 o 45 grados revientas todo lo que hay dentro ¿verdad Natalia? si exactamente y como dice Artur todos estos programas que a lo largo de la historia del siglo XX por ejemplo se han ido bueno han hecho estos programas diferentes y poco a poco hemos ido sabiendo su existencia pues como por ejemplo Estados Unidos también tenía se supone desde el año 2008 al año 2011 un programa pues que analizaba los avistamientos de OVNIS y llegó a estar financiado hasta con 22 millones de dólares pocas bromas porque dices bueno si toda esta cuestión es todo mentira y siempre son globos sondas ¿por qué gastarse tanto dinero en cuestiones como esta? y yo antes de que Artur acabe con el tercer trimestre solo quería añadir que en el año 2019 se recibieron 5.971 reportes de avistamientos en Estados Unidos un incremento del 43% con respeto a 2018 y es la New Fork que es una organización independiente fundada en el 74 bueno y que la tarea es registrar recibir corroborar documentar todos los testimonios es la que expone estas cifras vale bueno y que todos estos reportes de 2019 incluyen luces blancas bolas de fuego objetos con forma de platillo objetos triangulares etc etc California fue el estado que lideró el mayor número de observaciones en 2019 con 485 en total un incremento de 182 avistamientos con respeto a 2018 Florida ocupó el segundo puesto con 385 avistamientos todo esto es lo que ellos registran después están todos los que no están registrados porque hay gente que no les llama entonces perdón Florida ocupó el segundo lugar con 385 avistamientos en 2019 156 más que en 2018 y finalmente Washington ocupó el tercer lugar con 222 reportes en 2019 51 más que en 2018 entonces es curioso porque perdón porque claro de 2018 a 2019 hay como un 43% más de avistamientos casi el doble Ferran la verdad es que si sumáramos todo lo que se ve y descartando cualquier anomalía pues explicada de un globo de estos de la fiesta mayor de un pueblo con todo esto que es real es realmente que hay mucha actividad y mira tampoco hace mucho se desclasificó documentos del ministerio de defensa británico en los cuales se ha podido leer que Winston Churchill ordenó que se mantuviera en secreto un avistamiento ovni ovni que fue visto sobre la costa este de Inglaterra por un avión de reconocimiento de la RAF que regresaba de una misión en Francia o Alemania que prácticamente era al final de la segunda guerra mundial en Europa y se dice que Churchill incluso discutió cómo lidiar con los avistamientos de ovnis con Eisenhower o sea es que esto esto a las más altas instancias se ha discutido o sea aquí comentamos cosas pero es que a altísimas instancias y cuando se habla de esto es que hay una cosa que está clara tú pagas unos impuestos para tener una seguridad y si hay cosas que se mueven por ahí por arriba otras caminando y no te dan seguridad tú puedes decir oigan ¿qué están haciendo? ¿o qué no están haciendo? ¿verdad Artur? Sí Ferran ¿qué están haciendo? ¿y qué no están haciendo? y la verdad es que no son altas instancias son las más altas instancias estas cosas se mueven a las más altas instancias mira voy a hacer una voy a proponer un reto a los oyentes de Sabiens y es que se descarguen el Mufon Journal de mayo de 2018 hay una entrevista muy interesante con uno de estos famosos personajes Luis Elizondo y ahí van a poder descubrir muchas claves Luis Elizondo ha estado estrechamente relacionado con el gobierno norteamericano y los departamentos de defensa y acabamos con el último trimestre de 2019 y es que unas encuestas realizadas en Norteamérica revelaron que la población piensa que el gobierno sabe mucho más de lo que dice de hecho Tom DeLonge también afirmó o confirmó en una entrevista al New York Times que tenían o habían obtenido un material extraterrestre de objetos voladores no identificados pero no dio más detalles y de hecho si los oyentes de Sabiens se remiten al Mufon Journal de mayo de 2018 van a poder leer ahí en la entrevista de Luis Elizondo en una rúbrica metamateriales los metamateriales son materiales que no están en la naturaleza y por tanto se construyen de forma artificial Luis Elizondo está estrechamente vinculado con Tom DeLonge y además que crearon Todo Stars Academy Todo Stars Academy obtienen fondos del gobierno norteamericano para investigar estos metamateriales estos materiales que han obtenido de objetos voladores no identificados de hecho Tom DeLonge es quien filtra estos vídeos los que hemos dicho antes los Flare One el Gimbal y el Go Fast el Flare One fue del 14 de noviembre de 2004 con F18 el Gimbal fue del 21 de enero de 2015 y el Go Fast también del 21 de enero de 2015 y curiosamente estoy filtrando unos vídeos que son confidenciales y podríamos decir altamente digamos perjudiciales para el gobierno norteamericano nadie demanda a estos señores es muy curioso entonces aquí vemos una vez más que hay un cierto interés para que se divulgue esta información pero no solo eso sino que Joseph Gradycher portavoz de la US Navi pues también dijo pues que estos vídeos estos vídeos son reales son absolutamente reales y no son vídeos manipulados no son vídeos fake son vídeos de avistamientos que tuvieron lugar por pilotos además pilotos muy experimentados de la US Navy con lo cual Ferran estamos ante la obertura de un paradigma Ralph Blumenthal del New York Times también uno de los autores de este famoso artículo sobre 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 todos estos 13 vuelos que se identificaron también afirmó que el pentágono posee estos extraños materiales que se han recuperado de objetos voladores no identificados es decir viene a decir a colación más o menos de lo que dijo el cantante de Blink 182 Tom de Lounge que esos materiales están en poder del gobierno norteamericano todo un periodista muy reputado de el New York Times por lo tanto estamos ante hechos insólitos y después hay un detalle se descubrió unos extraños orificios recientemente en la superficie lunar pero de diámetro descomunal y de gran profundidad así como uno que está en Marte en la zona de Tractus Fossae una región con grandes crestas y canales teóricamente creados por actividad tectónica volcánica en su tiempo y hemos visto la imagen del agujero extraño agujero que hay en Marte y la primera imagen que nos llegó era de absoluta oscuridad y ahora parece que se ha recubierto se le ha dado como un contorno interior que a mí no sé por qué a Artur y Natalia no me acaba de cuadrar como la cantidad de extrañas censuras que hay en la superficie marciana y en la superficie lunar y volvemos a lo mismo si nosotros no paramos de observar exoplanetas no paran de decirnos que hay planetas habitables no paramos de enviar sondas allí hacia las profundidades del sistema solar no paramos de rastrear monitorizar lo que acontece fuera por la ecuación inversa quien nos dice que no nos están haciendo absolutamente lo mismo Natalia y Artur nos quedan cuatro minutos yo lo que pienso es un inciso es que hay como una contradicción porque por un lado hay todo este secretismo y nos lo tapan todo y desde todos bueno han habido muchos presidentes de Estados Unidos que han han optado por censurarlo todo y hablar de globos sondas y un día hablaremos también de los presidentes porque unos han intentado desvelar cosas y se les ha parado enseguida y otros han estado siempre con esta política del secretismo y hoy en día en 2021 seguimos con la política del secretismo pero pero de vez en cuando es como que levantan un poquito aquí que te dejan entrever que te dejan entrever un poquito y pum y otra vez lo tapan ¿no? vaya Artur te dejan entrever y pum y tapan si yo es lo que veo es misterio será será que nos están como preparando un poquito y analizando también la reacción ¿no? cómo ha reaccionado a nivel mundial la población en septiembre 2019 cuando Estados Unidos pues de pronto confesó y admitió una serie de cosas yo creo que es que nos están preparando poco a poco ¿no Artur? si bueno de hecho ya se admitió en junio el pentágono ya admitió en junio que todo esto era real o sea que en septiembre se lanzan esos sondeos exacto y la población dice que sí efectivamente pues se piensan que se nos está escondiendo más cosas de las que se nos están explicando y referente a las luces que tú decías cráteres no solo en la luna Ferran sino que tenemos que recordar que el Curiosity está armado con 17 cámaras de una altísima resolución y de hecho en junio de 2019 se puede ver una extraña foto que se recupera del Curiosity en Marte con una con una luz con una luz ahí muy extraña es algo como si en Marte hubiera algo allí que hubiera generado una luz se ve una fotografía con esas llanuras grisáceas con esas montañas al fondo y una luz en la parte derecha de la fotografía esto es una fotografía de la NASA y no es la primera vez que la NASA divulga una fotografía con una anomalía así que es un reflejo en la cámara hombre yo Ferran me voy a permitir el lujo de decir que no es un reflejo porque un reflejo en una cámara en una luz normalmente es siempre un reflejo de una luz tiene una forma circular la forma de ese reflejo no es circular es una especie de forma alargada que está además horizontal se aprecia perfectamente y es un destello bastante imponente con lo cual hombre yo creo sinceramente que aquello no es un reflejo ni un defecto de la lente mira a mí me gustaría conocer al personal que trabaja en destellos lunares marcianos porque fijaos que todas las naves bueno todos los ingenios tecnológicos que se han enviado desde la tierra a la luna o marte están siempre limpios o sea debe ser la empresa destellos impecables galácticos o es que hay alguien que por allí de forma desinteresada va limpiando y no hay ni una mota de polvo y después una cosa solo un detalle fijaos que extraño chino está siempre ahora últimamente arriba en el punto de la información radiotelescopio más grande está el rover lunar chino está sondeando el subsuelo de la luna hasta 40 metros de profundidad lo tienen allí extraños acontecimientos virológicos etcétera etcétera 5G caray todo todo es extraño y la conjetura quizás más distante de la lógica quizás es la más acertada para entender algo que a mí se me escapa para el polvo lunar hay una explicación muy razonable y muy lógica Ferran y es la gravedad que hay ahí si tú fueras sin un traje explotarías entonces con lo cual hay una explicación científica y es que ese polvo se mantiene concentrado allí por temas de gravedad no hay nada más no hay mucho más secreto pues cuando aterrizó el eagle la verdad es que no se levantó ni una botita polvo porque estaba impecable señores tenemos que irnos Artur te dejo así con la es que estaríamos horas verdad que sí es que la explicación es esta no hay ninguna más es una explicación científica totalmente plausible Artur Roms como siempre amigo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aportarnos toda esta información a vosotros y buena semana y por fin ya tenemos una mujer que nos habla de temas extraterrestres abiertamente y bien documentado Natalia Guerrero muchas gracias también gracias a vosotros se me hace corto cada vez quería hablar del dron que hubo en Barajas pero bueno ahora en febrero pero yo creo que este tema para la próxima vez muy bien muchísimas gracias lo agendamos muchas gracias y amigos y amigas como siempre de lo aquí tratado que cada uno saque sus propias conclusiones Sabiens dirigido y presentado por Ferran Prat